¿Tiene la presentación? ¿Tiene la presentación? Sí, ya es un tema. ¿Por qué? Te voy a presentar, nos voy a hacer su nombre y por eso no estoy en ese tiempo de hablar trabajando. Te voy a cerrar esta puerta. Gracias. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en Puebla? ¿Cómo llegas a la ciudad de Puebla? ¿Están listos de todos? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En esta ocasión queremos hablar de ti. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco de tu carrera aquí en Puebla y cómo ha sido para ti trabajar en Puebla. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo llegué a Puebla a los 19 años. Quiero estudiar en la universidad. Soy de Chiapas, de Trabajo de la Chiapas. Y pues venía con el estudiante de la Universidad de Puebla. Y me gustó llegar un día a los medios de comunicación. Yo ya traía experiencia. A partir de los 15 años, me dieron la oportunidad de contestar teléfonos en una estación de radio en Tapachula. Después me dieron la chance de participar en un voluntario porque llegaba a la feria allá en Tapachula. Me di cuenta que me gustaban los micrófonos y creo que también sintieron que tenía muchas ganas de trabajar. Y ahí empezó un juego que para mí era muy divertido hablar de micrófono. Cuando salí de la prepa, dije voy a estudiar a la universidad. Y claro que iba a hacer la carrera de comunicaciones. Mi mamá es poblana. Entonces decidí que fuera a Puebla, el lugar en donde yo me iba a desarrollar como profesionista. Llegué a Puebla a los 19. Y al año de estar en la universidad, empecé a trabajar en una estación de radio que se llamaba Radiologo 90.1. Y después de un año de estar ahí, me dieron la oportunidad de trabajar en la tropical caliente 102.1 de PB. Y he entrado también a su indicado de vestir, en donde pues ya vendieron una plaza. Y después me coloqué en la estación 89.3, la ventana. Oye, es increíble. ¿Cómo ha sido este papel como mujer? Estamos muy acostumbradas de alguna manera a que en los medios de clase del micrófono haya la voz de un hombre. Pero tienes una voz ya muy particular, no un estilo de conducción. ¿Cómo es su papel como mujer en los niños? Mira, yo soy una madre que tiene tres llavellitos, que hoy tengo su voz, trató de plasmar eso. En todos los tiempos de interrupciones en radio. Sé que, como en diferentes etapas, cuando se trataba de ser alegre y alocada, pues yo también lo era, ¿no?, independiendo mi edad. Y actualmente, pues, sigo metiendo dentro de mis espacios, al aire, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el día a día, con el trabajo, con lo que somos. Es muy divertido. ¿Cómo hacer mi papel como mujer? Tratando de ser lo que soy, demostrándolo al aire. Y yo creo que eso me ha salido muchísimo. Hoy como la socia, que es como me conocen, me identifican, imagínate, para que no les enoje que sea la socia de todo Puebla, es porque tal vez el papel de la socia puede ser una socia, una compañera, una amiga, un cliente, y de eso se trata, y mis espacios trabajodicos, así los no hay. Oye, ¿y cómo llegaste? ¿Quién te dio la primera oportunidad para estar en radio? Comentabas que llegaste a contestar teléfonos. ¿Cómo eres el de pronto? Cuando llegas, el paro, el micrófono, y dicen, oye, lo tiene todo. Fíjate que aquí en Puebla, empecé a hacer mis prácticas, me acuerdo de que en 1280 Radio Fórmula, me acuerdo de esa situación que, bueno, todavía es situación hablada, radio hablada, programas en vivo. Aquí en Puebla fue ahí donde prácticamente también me tuvieron chances de explotar todo lo que traía dentro y lo que tenía que decir, ¿no? Aquí en Puebla fue ahí la situación común, con mis prácticas. Ya como profesional, te repito, fue en la Tropical Caliente, como ya una profesional, como ya locutora, yo ya traía licencia de locutora. Y bueno, también en Tapachula fue un programa de radio hablado en un noticiero, y pues había reporteros, y te preguntaban, mira, este, ¿tú qué opinas de qué está pasando en la ciudad? Y un sí o un no para allá era mágico. Claro. Oye, ¿cuál ha sido la diferencia, no? Nos comentas que empezaste a lo mejor haciendo cosas para noticieros, ahora que tienes un programa radiofónico para tanta gente, ¿no? La Tropical Caliente representa la mayor parte de la gente en Puebla escucha la Tropical, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cómo fue ese cambio, a lo mejor, de decidir, de pasar de noticieros, a decir, no? Porque, ¿cuál es lo que quiere decir? Fíjate que tiene mucho que ver la forma de trabajar. Para la gente que se dedica a medios, ¿sabes? Que tienes que seguir unión, que tienes que organizar el tiempo, que el tiempo radio es muy valioso, y que es muy vendido. Y creo que la gran diferencia es esa, que en programas estructurados tienes que venir lo que dices, y tienes que decir las cosas que son importantes en este momento, y si no, no puedes hablar de más. En nuestro caso, en la estación de la Tropical Caliente, que es donde actualmente trabajo, tenemos espacios telefónicos donde nos dan de tratar de producir nuestros propios espacios, de marcarles la huella personal a cada intervención que nosotros hacemos al aire, y entre esas, bueno, la mía es, hablo de espectáculos, no una nota de, ya se dice que es el caso que se moció, pero trato como el papel de la asocia, trato de involucrarnos según yo con los artistas, y dar la nota de una manera diferente. Por ejemplo, yo imaginariamente me hago novia de todos, y como la asocia, le quito el novio a todos, y ese tipo de cosas, pues, te las da la libertad de programas como este, en el que, pues, eres auténtica, y sales al aire, con el entusiasmo y la energía que tu público necesita, ¿no? A veces escuchar el radio, pues, en una estructura en el que son noticias, y a veces no son notas tan bonitas, tan divertidas, entonces, bueno, voy a escuchar algo que, tal vez no es tan divertido, que me mola de risa, pero, por lo menos, no me amago un poquito más el día, o me da el sabor diferente, a lo que yo quería escuchar el sonido. Claro. ¿Cómo es para ti, gente, de pronto, tener a tu familia, ¿no? Estar de esa manera, ¿no? Y de pronto llegar a la radio, ¿no? ¿Cómo puedes lidiar con esas emociones? Que un día, a lo mejor, pues, se siente un poco cansada, un poco melancólica, ¿no? ¿Cómo traslada, no? ¿Cómo de alguna u otra manera hace esa pauta para decir, bueno, pues, esto es una pauta familiar, pero aquí la gente me quiere escuchar animada, y sobre todo tú como una personalidad ya tan particular, tan bonita, tan alegre como quieres tú? Mira, muchas gracias. Yo, de verdad, yo tengo tres yavenitos, soy negociada, trato de ser una buena madre, siempre digo que no soy perfecta, como muchas mujeres que se dedican a lo que les gusta, pero ese es el secreto, le dedicas a lo que te dicen, y a mí la radio me apasiona, y yo puedo ser totalmente diferente, la gente que me lo conoce, que me conoce, que lo pueda decir, soy muy diferente como madre, soy muy diferente como doctora, pero soy una mujer que está intentando todos los días alcanzar sus sueños, cumplir sus metas como ser humano, y sí es difícil, pero lo imposible, y lo he intentado todo, y creo que de todas las hóngulas que he inventado, o que por lo menos te han comprado desde el que te dice, y que te recomienda, hay muy, y a mí me encanta la radio, entonces, lejos de ser como algo muy diferente, o aparte de mi familia, y el radio para mí es algo que me llena, y que día a día hago con mucho, porque tanto mis hijos son mi vida, como la radio ahora, ya estaba haciendo cuentas, y si empecé a los 15, imagínense nada más, 20 años en radio, es mucho, pero si estoy ahí, es porque me gusta, y si estoy ahí, es porque me apasiona, y si les invito en la radio, después de todo, y mis hijos, y mis actividades, y cantar, y tratar de ir al gimnasio, y hacer mis cosas, es porque me encanta, y espero seguir estando ahí, muchos años más. Seguro, ¿cómo lo explicas a tus hijos? ¿cómo ven tus hijos, el que su mamá sea conductora, este, escuchen, la voz, y que, seguramente todo pueblo conoce tu voz, ¿cómo se lo explicas? Sí. 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 ¿Tienes, a maquillaje o quieres que le déjame un segundo? Sí, déjame dos segundos, por favor. Sí, ya. Sí, es que hace muchísimo calor ahí. Sí, es que hay, sí. De lo que ellos se sienten orgullosos, y así lo siento yo, también. Ya, está más que entendido, que no van a tener que salir a trabajar, está más que entendido, que hay amigos en los que, pues, van conmigo, y con la reflexión, y que también está en ese momento, no los voy a tener, como normalmente varía, pero, están viendo trabajar, cómo me ganó dinero, cómo me ganó la vida, sobre todo, y como suelo ser yo feliz con mi profesión trato de que para ellos sea un ejemplo, siempre les digo que hay que luchar por lo que ellos quieren, trabajar para conseguir lo que ellos necesitan pero sobre todo ser feliz con todo lo que hagas si en la vida te diviertes haciendo lo que te gusta y lo que te paga creo que estás haciendo algo bien entonces a mis hijos, eso se les ha dicho ya tan normal, porque te repito hace muchos años en radio, nacieron en cabinas, los llevaban a dormir en cabinas, o sea, la gente de los padres los conoce, mis amigos compañeros, saben que son mis hijos y cuando llegamos a algún evento, se sorprenden de lo grande que están y pues no tardarán tal vez alguno de ellos tres decidan estar en los medios, entonces es normal, no creo que sea tan bonito como cualquier niño que va con su mamá en el centro comercial o va a un concierto de niños y los llevas porque aquí eso, o vas a trabajar o terminas en contra de mucha gente y la situación es diferente, ¿no? pero siento que para ellos es bueno ahora con los nuevos medios, ¿no? hablábamos que de alguna u otra manera la radio ha cambiado, la gente ya tiene más oportunidad de escuchar mejor radio en internet estas nuevas aplicaciones donde solamente le das clic a tus celulares y se reproduce música, ¿cómo ves todo eso contra la radio, no? digo, de alguna u otra manera la radio no desaparece pero sí hay este lado también de estos medios ¿cómo lo ves? me acuerdo mucho cuando se decía eso que la radio iba a desaparecer al lugar de la televisión y todo debido a mi internet pero dentro del medio y te da su cuenta que también no se volvió a partir una radio también total nosotros a través de radio hemos llegado tengo una radio en mi banda que me escucha que le mando saludos que a través de internet a través de las redes sociales a través de la radio podríamos decirlo así porque pero ya era la radio en este caso la televisión en la que trabajó pues pudo alcanzar lugares que tal vez nunca soñé y que a veces ni en el sueño se abre entonces creo que es una herramienta muy importante yo creo que vamos todavía de la mano aún las máquinas nos superan las capacidades de los cientos entonces yo creo que siento resistida a gente que se siente como organismo o no que te den los cientos o que prende la máquina o que a ti te cuenta si no aún funcionaría las cosas así es y Wendy una última pregunta que la cámara mira Wendy por lo tanto la gente que quiere dedicarse a los medios a una gente que quiere estudiar comunicación que quiere dedicarse a la radio ¿tres consejos que puede darles a la gente para que se aventuren para que tengan mucho valor y diga pues sí se le quiere apostar a la radio ¿qué le dirías a toda esa gente? pues mira yo te lo digo en forma personal yo antes de estudiar la carrera de comunicaciones como muchos me voy a estudiar comunicaciones porque quiero salir en la radio y en la televisión antes voy a estudiar la carrera yo descubrí que era un marcado entonces sigan sus sueños sus ganas les pongan lo que les guste y en realidad te das cuenta que tú en la carrera comunicaciones hay tantas cosas dos pues mucho por eso ¿no? hay oportunidades no siempre son tan bonitas y no siempre son actividades en los grandes ya que primero lo mejor pero te vas corriendo te vas vendiendo y después terminas la radio y resulta que lo que te gustaba no era realmente el video sino producir o en realidad crear un espacio radiofónico para que haya un marco y una copia ¿no? y tres siempre te va a creer que los seres son importantísimos la magia de la radio y por la que yo estoy siempre que estoy ahí porque me encanta y ahora pues estoy descubriendo estoy tratando de aprender a modlar mi voz hacer voces hacer doblajes hacer sketches hacer me divierto la magia de la radio es decir cosas que no tienen que ver ni con tu estado de ánimo y con tu cara decir cosas que quieres que la gente se crea y la gente se lo crea yo me divierto muchos por mi trabajo y yo también se hace muchas cosas invierte en lo que haces si lo tuyo es la radio búscalo sueña trabaja y disfruta perfecto pues muchas gracias por esta participación una gran conductora con una voz muy peculiar una de las personas más reconocidas en Puebla y para nosotros es un gusto poderte tener esta mañana muchas gracias a ustedes se que me hace un buen día y se va a seguir haciendo cosas con Pellín y buenas tardes por la gracias ¿puedo tomar otra foto con tu padre a ver que está conmigo perfecta ¿quiere pasar a cenar aquí? igual puede tomar una foto a casa